¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se van estos? Terminar... ¿Cómo es? Fue la palabra, por Dios Los DLCs, ¿no? Las misiones de los DLCs Después vamos a revisar un poquito los nuevos maestros Las nuevas misiones secundarias y todo eso Y se acabó la serie, ¿ok chicos? Aunque tranquilos que todavía faltan unos 3 capítulos mínimo Mínimo 3, máximo unos 5, eso sí Pero tranquilos que ya la serie está terminándose Y hay que seguir buscando cuál va a ser la nueva serie, ¿no? Quiero subir un poquito más de variedad en el gameplay Así que ya buscaré algún juego interesante para jugarlo, ¿ok? Por cierto, estos son los señores que se supone que nos dan las misiones nuevas No sé cuál es primero porque ya puse los dos DLCs de una Así que hablemos primeramente con Colina Colina, Colina Te doy por la... Mejor me cae Tuviste la suerte de hacerse un zap entre los muchos patrulleros del tiempo Ahora tienes el derecho de investigar una distorsión en la historia, felicidades Pero quizás deberías completar tus otras patrullas antes de comenzar con esto Es lo mejor Es el que primero completo todas mis anteriores patrullas, así que... Debes ser cognitivo Jeje, te estaba esperando mi querido patrullero del tiempo ¿Puedes investigar una distorsión en la historia por mí? ¡Vamos! Especialmente ahora que ya completaste las otras patrullas del tiempo Porque lo hiciste, ¿no? Deberías completar también mis otras solicitudes ¿Cuál será el primero? Serás tú, Spots Espérase un segundo Bueno, chicos, ya hemos regresado Perse, ahí Y pues bueno, me dijeron que Colina... Bueno, busqué que Colina era el más... El que comenzaba las primeras partes de... De las patrullas Así que, vamos ahí Se supone que es la historia de GT Veamos qué acontece Veamos qué acontece La historia de GT, ¿eh? Mmm, bien Interesante Sí, es GT Y muchos otros guerrilleros Así que no sabemos exactamente quién estará en contra ¡Este cuidado! ¡Tranquilo, ey! ¡Ey, tranquilo! ¡Joder! ¡Tranquilo, hermano! ¿Qué pasa, Trucks? ¿Estás bien? ¡Por favor, abrí mi ojo! ¡Eso fue renacido! ¡Renacido como un Tuffle! ¡Tuffle? ¿Qué significa? ¿Estás siendo controlado por un bebé? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que se la cargan! ¡Que se la cargan! ¡No! ¡Maldito, Trucks! ¿Qué? ¿Quieres luchar? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Estas socarías? Pues te ganas Con Jetomaker Te voy a dar otro por ahí mismo ¡Maldito, casi le mata a Pan, eh! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz, joder! ¡Dios, está muerta, Pan! ¡Está muerta! ¡No! ¡No, Pancita! ¡No, Pancita! ¡No te me mueras, Pancita! ¡Vamos! ¡No puedo correr, joder! ¡No, maldito! ¡Casi le mata, joder! ¡Bien, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Estaba a puntito de morir, Pan! ¡Dios! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¡No! ¡No, baby! ¡Por favor! ¡Déjame completar la pinche misión! ¡No! ¡Pero Pan está muerto, tío! ¡Pero Pan está muerto! ¡He, he, he's baby! ¡Lo tengo yo! Tranquilo, tranquilo, si yo puedo. ¡Pate! ¡Pero si no le hago nada, tío! ¡Es que tengo esa mierda en la cabeza! ¡Que no sé qué me está haciendo! ¡Ya! ¡Uy! ¡Es imposible, ven! ¡Es yo, Pan! ¡Defeate, baby! ¡Y vamos a volver a él! ¡Pate! Ok. Ok. Estoy leyendo lo que dice... ...lo que dice... ...Goku fase 4, por favor, Goku. ¡Goku! Estoy esperando, Goku. Bueno, sigamos peguinando contra el señor este. Porque si no... A la hora que vende a Goku, cuando ya la estaba reventando. Pero bueno, luchamos, luchamos juntos, luchamos juntos. ¡Vamos! Perdón si no hablo, chicos, pero estoy leyendo lo que... ...lo que está pasando en el coso este. Ok. ...que no le hago daño con los ataques normales, así que voy a tener que pegar. Ahora. No, tío, bueno, no importa. Es una misión un poco larga, ¿eh? Porque no puedo... No sé por qué no le puedo pegar bien todavía al señor este. Pero bueno, supongo que Goku me va a poder ayudar un poco. ¡Salvado, tío! ¡Salvado! ¡Salvado otra vez! ¡Uy! ¡Qué lento quiere el señor Tortuga! ¡Señor Tortuga, porque está lento! ¡Señor Tortuga, no se muera! ¡Señor Tortuga, no se muera, señor! ¡Señor, no se muera, perra! ¡Listo! ¡Para fin, Dios mío! ¡Casi muere Pag, eh! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Que se nos muere Pan! ¡Y no quiero que eso pase! ¡Uf! ¡Vecimos a Baby! ¡Qué bien! ¿Qué dices? Ok, Baby está siendo trabada por un agujero espacito... ¡Baby es gigante, hermano! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡El agujero espacito! ¡Por favor, vengan de vuelta! ¡Vamos a encontrar el agujero espacito! Ok, ok, ahí voy. Gracias por ayudarte, Pan. No hay problema, Goku. Tengo que ir. ¡Adiós! Bienvenidos de vuelta. ¡Te hiciste un buen trabajo! ¡Habamos coronado a Baby y ahora un agujero espacito! ¡Estamos en un poco serio! ¡Guau, se descubrirá! ¡Voy a ver el siguiente scroll! ¡Sí! ¡Estoy acostumbrado a eso! ¡Guau, esto es lo que los adultos tienen que hacer! ¡Maldito tronso! O sea, ¿qué tienes en el cráneo, hermano? Ya debes madurar, pero ya. Bueno, chicos, pues, esperamos cuando te probamos unos diez minutitos, nueve minutitos. Así que vamos a continuar con la misión. ¿Qué pasa? ¿Cuánto un ratito? Déjame ver una cosita. ¿Está Trowes? No, bien. Vamos a ver. Veamos si es que puedo seguir haciendo la misión aquí. O cómo se supone que funciona esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Segunda misión del DLC 1, supongo. ¿Y ahora ahora, hermano? ¿Qué ves? Bueno, ok. Técnicamente, estabas bajo la influencia de Demi-Graw. Claro. Fue yo, pero fue, ¿sabes? Un diferente me de lo usual me. ¿Cierto? ¿Cómo ve que este señor le puse el... el... ¿Cómo es? El... Se me fue la palabra. El costo de los Saiyans, pues. Te soy a Jinx. Pánico, Inframundo y Tierra Unido. Derrota a 20 enemigos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto no es cuando... 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 nace... Super 17? ¿O estoy loco? Según yo, es cuando nace Super 17, eh. ¡Muerte ya! ¡Ay, maldito Monroe! Ya, ahora. No pasa nada. A ver, Raspberry. ¿Quieres pelear? Pues peleamos. Vamos, maldito Raspberry. ¿De los cojones? A ver, me están hartando y cuando a mí me hartan yo me hago Super Baguette 2. Hijos de la chingada. Ok, tengo un mal... tengo un mal finisher. Bien, eso nunca... nunca le doy a nadie. O a menos que sean estos imbéciles, ¿no? A esto sí le reviento, pero bueno. 100, B. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Joder, es que son 20, T. El último, el último. Bueno, me cargué bonito. Ahora voy a quedarme sin... 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 sin eso, así que bueno, no pasa nada. Sí te conozco, T. He visto la serie de maldito Tron, yo sé lo que dices. Bien, bien. Lleamos y vamos a seguir dando. lo que tengo hasta la chingada. Ahora. Super Vegeta 2. Y ahora esto. Espero que se me hagan algún hitos. ¿O no? Acá murieron dos. Vamos, un hito más. Y dos hitos más. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Pero cálgate la vida, pelotudo. Vamos. Vamos, tres hitos. No, tres hitos no. Déjame hacerla. La última, la última, la última. A quien sé que le haya dado. Bien, tres más. Bien, bien, compañero, bien. No sé cuánto le mato hasta ahora, pero bueno. No, ¿qué estoy haciendo? No era así, no era así. O sea, estoy leyendo esto para... Es que, o sea, no me concentro mucho en jugar porque estoy leyendo lo que dicen. Sí, es cierto. Pinches cabrones, reléjense al pinche... al pinche inferno, por Dios. Que son demasiados, o sea, me vienen demasiado. Joder, me. Ay, Ramón de los cojones. Es que, como les digo, con ninguno de estos estoy acostumbrado porque no he jugado más de unas tres batallas con cada uno, así que... A ver, a ver, otra vez, ¿Vegeta 2? Pues, ¡Vegeta 2! Muy bien. Ahora, espérate que se hace un más. Y, ¡Ahora! Vamos, uno... Bueno, le doy a dos. Ah, está bien. Uno más. Bien, lo hicimos. Uf, 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 que misión más pendeja, matar a 20 enemigos. Bueno, me demoré tres minutos, ¿no? También. Pero bueno, no pasó nada. Todo bien. No me demoré la emoción. Siguiente, ¿qué rayos? Una más. Una más. Y no jodimos más. Una más. Ya, me callo. Dios mío, qué largo. Esta misión es un poquito pesada, ¿eh? Para hacer una misión extra que te están dando por algo que tú compras aparte. ¿Qué es Rekun? Rekun. Bata. Bata. ¿Cómo se? Kiss. Eh, Guldo. Nappa. Fuerza Neo Ginju. Es que claro, es que el comandante Gini no está muerto. Es una pinche rama que vive en Amekusein. Aunque a Amekusein lo destruyeron como 10 veces, ¿no? Ey, 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 señores, ey, bukake, 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 ey, pero aquí les pasa a toda esta gente. Tranquilos, tranquilos, pero genial, pero, a ver, a ver, basta de, joder, no me funciona. A ver, basta de tonterías. Ya. Me tienen harto. Tío. A ver, Super Vegeta, espérate, pero espérate, pero espérate, pero tío. Vamos. ¿Qué? ¿Viene Vegeta o qué? ¿Para pelear contra Nappa? Yo me acuerdo que venía Vegeta y peleaba contra Nappa. ¿Qué? ¿Trump? Adiós. ¿Cómo te perdiste? Solo queda Rikun. Uy, veo que me mata, eh. Rikun y Nappa. Adiós, Rikun y Nappa. Qué fácil, eh. Ni siquiera haré lo que decía Trunks. Ni modo, ni modo. No me descansará toda la misión. Ok, estoy un poco lastimadito, eh. Soy Super Saiyan, pero... ¡Ahhh! ¡Mi otro, ¡mí! Sí, es Super 17. A ver, señor hijo de la chingada. ¿Quieres luchar? Pues te gana un Hamehameha. Big Bang Kamehameha por cien. Karate, Karate. Sí, sí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vamos, Karate. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te van a fusionar los androides? Ah, tengo esta cicatriz genial, eh. Síguelo, síguelo, por Dios, síguelo. Joder, hermano. Bien, se acabó. Despejado. Uy, estuvo complicado, pero mire. Rango A, muy bien. ¿Qué mierda? ¿Vas a ir Super Mario 17 en la próxima misión? ¿Hacemos una más? No, ya no. Mejor ya no, chicos, mejor ya no. Porque ya hemos de 19 minutitos. Y mientras me despido, me demoro como 10 minutos más, así que... En fin, chicos. Lo vamos a dejar por aquí, ¿ok? Estamos a puntito de terminar las misiones de la primera... Del primer... ¿Esto? Y pues nada, chicos. Ya saben, denle like, suscríbanse, favoritos y pásense por mis demás series, ¿ok? Un saludo para todos. Esta vez estuvimos con Tomo, como vieron. Tomo se pegó su pelea genial. Así que nada más. Yo me despido y... Adiós, amigos. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!